Mi esposo ha ido a Mazuco ya hace dos meses atrás y hasta ahorita no le bonan el pago de mayo-jujo. Le deben los dos meses, los dos depósitos le deben de lo que ha ido a Mazuco. Y hasta ahorita no se me acerca el alto mando de la policía a indicarme, a decirme qué ha pasado. Hasta ahorita no, nada. ¿Su sueldo era? No, sueldo era la comisión que hizo para Mazuco. Hasta ahorita no le depositan a ninguno, no le pagan nada. ¿Decían que él ya estaba para...? Ya faltaba, él le hizo una permuta, él ya hizo una permuta y hasta ahorita no la firmaba tampoco de general o quien corresponde allá en Lima. Desde mayo hemos presentado la permuta y no salía y no salía y no salía, hasta ahorita, porque ya le corresponde. Él tiene ya 28 años de servicio.